oye vamos ahora con Mónica Noguera Andrea Legarreta Eric Rubin y es que resulta que Mónica Noguera acaba de decir que pues hay la posibilidad de demandar a los de Chisme No Like si lo están considerando Mónica su abogado es Guillermo Pous y tú sabes que si algo le gusta a Guillermo Pous que es el estrellato y las luces y la demanda y la polémica ¿no? y entonces parece que Guillermo Pous la está aconsejando y le está diciendo que sí, que sí demande que sí se meta en ese rollo y que demande a los de Chisme No Like claro que le va a decir demanda si no hay que vivir pues claro, pues sí como un taquero que me va a decir pues sí cómprenme tacos vuelvanse vegetarianos no, le va a decir no mija, perdónalos ve a la iglesia, reza un padre nuestro claro que no, pues hay que demandar exactamente, entonces sí quiere que aparte ni le han pagado ya ves que ni le pagó Juanga ah, ok ni los hijos de Juanga le pagaron entonces bueno quieren que demande a los de Chisme No Like que vienen siendo Elisa Beristain y Javier Seriani ok ¿cuál es? oye, pero lo que yo digo ¿cuántos no se han peleado ya con Chisme No Like? o sea, Mónica Noguera tienes tiempo y Mónica Noguera no es la primera y pareciera que en el mundo del espectáculo mexicano ya los tienen estigmatizados y ya los tienen ahí como ya los rechazan, ¿no? o sea, ya es de que no les doy entrevista a ellos por ejemplo, Daniel Bisoño los aborrece pero fíjate que cuando alguien yo creo que ese es el objetivo de Chisme No Like el objetivo de los bueno, de los cantantes antes y todavía de los cantantes juveniles es que las mamás de las niñas los aborrezcan es cuando se vuelven deseables y son íconos Elvis, Presley y todo eso ok, ok igual a lo mejor en Chisme No Like tienen la idea de que todo el mundo los odie se vuelven pues como como algo prohibido algo prohibido algo de un objeto de deseo buen punto y entonces pues por ahí va la cosa pues en un sí, son muy buen puntos y entre más demandas pues más pues sí, a lo mejor entendieron que así era la manera de trascender para ellos en este país ¿no? porque ni siquiera trabajan en este país pero son muy famosos en este país entonces ya es a través del odio y por ejemplo con Daniel Bisoño acaban de volver a contar un chisme que ¿te acuerdas que un día lo cacharon con quien era su pareja? con se llamaba Jesús creo ¿no? ajá y lo cacharon y ahora contaron que hay que ahí cuando estaban ahí en las tortas que estaban hablando de que iban a hacer un trío y que no sé qué fíjate el tortero es bien chismoso parando oreja entre que le ponía el jamón el quesito y la lechuga parando oreja parando oreja este oye que por cierto en redes sociales fueron muy comentados por la parodia que hicieron ¿no? ah bueno mira Javier Seriani es Pati Chapoy y Elisa Daniel Bisoño pero que yo sepa Daniel nunca se ha puesto tanto botox ¿no? se ven graciosos no es que yo sepa pero bueno luego William Valdés es otro de los que ha peleado con con este con Javier Seriani ¿no? también ha peleado con con William luego cuando hicieron este pacto de silencio que fueron contratados por TV Azteca que ellos siguen negando haber hecho un pacto de silencio pero casualmente durante los dos años que estuvieron en Azteca ya no hablaron de Azteca ahora se iban contra Univision y contra Televisa y ahí está registrado ¿no? eso se ve lo hicieron a William Valdés ir al programa ¿te acuerdas? a Limaras Perezas con Javier pero ¿y qué había dicho de William? pues que se había metido con medio Univision con medio Univision luego Pedro Sola tampoco quiere y cuando lo fueron a buscar para una entrevista ¿te acuerdas que le le preguntó al reportero ¿de dónde eres? ay de chisme no like no de chisme no like no le doy entrevistas ¿no? están siendo como ese ventaneando que tanto molestó ¿no? en un inicio y que tanto se negaban a darles entrevistas y que se convirtieron lo que te decía antes en el programa número uno ajá y luego ya en el pas con el paso de los años cuando ya se consolidaron se volvieron la madre Teresa Calcuta ¿no? y ahora juzgan a todos los demás también Sergio Mayer acuérdate con Sergio Mayer también se dieron tremendo agarrón en Los Ángeles pues ahí está el momento del agarrón pues hasta llevaron policías ¿te acuerdas? mira ahí estaba Isabel a camino claro pues también le estaba diciendo que le pelusa o no sé qué le dijo a Javier Seriani ajá y luego se enojaron ahí y decían que bueno Javier habló al al 911 a denunciar que supuestamente lo habían manoteado que no sé qué pero no pasó nada porque Mayer se fue por la cocina y no lo detuvieron ni siquiera lo interrogaron luego está o el enemigo número uno por mucho tiempo Gustavo Exactamente también fue enemigo por mucho tiempo pero Gustavo ya entendió el juego y entonces como no les quiere estar dando réplica cada dos segundos ya los ignora o sea ya están bloqueados ya los dejan visto ¿no? aunque en el programa de Chismelo Like los siguen atacando entonces estos son algunos de los enemigos que son una pequeñisísima lista de enemigos que ya tienen los de Chisme No Like Pa' bien o pa' mal cada quien que juzgue pero esa es la lista Quiebele Jesús El Demasiado dice la nueva generación investigó quién es libertad gracias a Wendy y en el caso de Lili Tellez acaba de enterrar su carrera política Pues sí pero pero es increíble sobre todo de No creo que acabe de enterrar su carrera política porque pues en este país hay demasiada homofobia no creo que le hagan mucho Va hacia un o sea sus comentarios también van hacia muchas Aparte de qué partido es del PAN todavía está en el PAN creo No, ya no Ya no Ya renuncio Ya no Pero por ejemplo Susana Zabaleta también ahorita acaba de causar mucha polémica porque fue a la más draga ¿no? Y le hizo un comentario hay una drag que hace crítica política y entonces iba vestida de Juan Pablo II y luego se quitó el vestuario de Juan Pablo II y abajo decía cifras reales sobre el abuso y la iglesia y entonces Susana Zabaleta le dijo que cómo se atrevía si en este país el 80% de las poblaciones son católicos que faltó al respeto que no sé qué y ella le dijo pues es que yo hago crítica política pues me extraña Susana Zabaleta a mí también o sea me extraño mucho porque tiene un personaje muy irreverente muy con mucha luz en el cerebro pues hay memes hay muchos memes de que dicen ah pues ya Yuri ya pasó a la historia ahora la nueva ahora es Susana Zabaleta ok esa no me la sabía el comentario fue muy mal recibido por la comunidad LGBT pues porque se refieren a cosas reales no nada más dirigidos directamente a la comunidad LGBT pero aparte son datos duros Jesús o sea eran datos reales lo que ahí estaban diciendo pues sí en lugar de ofenderte investiga a ver si es cierto y al parecer el chavo que hace este trabajo drag es maestro entonces le decía que él está obviamente defendiendo los derechos de sus alumnos que no se vulneren que no sean vulnerados de esta manera como se comenta ahí ¿qué tal Susana Zabaleta? ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? y ah y es que después le dijo algo así no creo que eso no lo puedo repetir pero hizo otro comentario mucho más desagradable como de que cada quien podía tener una opinión pero lo dijo de una manera tan agresiva hacia la drag que la comunidad LGBT ahorita ya trae a Susana Zabaleta y era de las consentidas o no sé si todavía lo sé o lo seguirá haciendo pero así las cosas dice Luisito pídeme la canción es la mejor canción de la Alex la que pusimos al principio muchísimas gracias Luis muchas gracias yo espero que les guste mucho lo que viene me